Ofrece la UNAM hacer pruebas de COVID-19 a estudiantes académicos y trabajadores universitarios. Solo se harán 20 por día y solamente a personas que tengan una infección respiratoria. Las muestras se tomarán en instalaciones universitarias cercanas a CU y es necesario presentar credencial vigente de la institución. Las citas pueden hacerse a partir de este 24 de marzo a través de los números que aparecen en pantalla de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde.